Hola, chingas de madre, chivas. Ya estamos en el aeropuerto y aquí va a comenzar el viaje del crema soy a Japón. No se lo pierdan. Estaríamos viviendo en la mejor época de la América, güey. De nosotros, sí. Sí, que la hayamos visto, güey. Porque vivimos mucho de los ochentas y todo eso, güey. Aquí con la banda que va a viajar hoy, el 9 de diciembre, ya para Japón. Estamos a punto de abordar aquí en el aeropuerto toda la banda de la América que va a viajar a Japón. Sí, muy ansioso del viaje. Muy ansioso, güey. Tú también, güey. Pasa lo que tenga que pasar, papá. Ahí estaremos. Pasa lo mejor. Vamos a ver a más banda que va a viajar. Dani. ¿Ansioso por el viaje? Sí. Llegando tarde, este güey casi perdí el güey. Tienes que le mando el mensaje, güey. Y actualmente ya está acá. Pero ansioso por el viaje. Feliz, contento, con todas las ganas de ir a romperlo otra vez. Tuvimos la oportunidad de ir el año pasado y no nos fue tan bien. Entonces yo siento que vamos por la revancha. Debemos de ganar este primer partido y hacerle un buen partido al Real Madrid. Mediado, cerrado, y jugar ese... ese golecito que nos duece. Hola, güey. Hola. ¿Ansioso? La primera vez. Y estoy seguro que vamos a ir con la final. Están con los otros dos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya ansioso! ¡Eh, le hicimos! ¡Uuu! Esos son buenos, güey. Es como... Esos efectivos. Cuando entras a la primaria y ya quieres llegar a este escalón, a ver qué te tocó, ya tenemos que estar allá. La primera vez en Japón, ¿eh? La primera vez. Pero... Todo va a salir bien. Y nos vamos a regresar con esa copa. Y vamos a venir aquí al DF y nos vamos a llevar la otra. Vamos por la 13 y por el Mundial del Club este. ¿De dónde viene? Por ahí. Por ahí. Por ahí. Sí. Por ver a la América nada más. Claro. Vamos por eso. Qué bueno, qué bueno. Aquí estamos listos. Gracias, emocionadísimos. Vámonos. No. 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 Y hemos llegado a Japón. Y ya se siente el frío, nada más saliendo del avión. Tengo que en breve lograr agradecer al Chipe por haberme prestado a esta chavarra que me va a hacer los mandados del frío. No va a sentir frío para nada. 6 y media de la mañana de Japón, 3 y media de la tarde, hora de México. Ya llego la banda, que loca que está. Ya llego la banda, que loca que está. Vamos a suscribiros, que debes que ganar. Saliendo de migración y de aduana y ahora vamos a cambiar el Rail Pass y a perdernos directamente hasta Osaka. Ya estamos aquí en el tren hacia Tokio. Este es el Narita Express. Tus primeras impresiones de favor. Maravilloso, me cambié la vida. Nos van a contar la mejor historia de la aduana de Japón. El buen Anuar. A ver, ¿qué te dijeron? Bueno, en español, ¿no? Sucede que me dice el chavo, oye, vamos a abrir la maleta, ¿no? Ya me la abrí. ¿Qué vienes a Japón? No, pues a un torneo de fútbol. Y yo le digo, ¿tú eres el jugador? Le digo, no, hermano, es mi equipo. ¿Y ellos quiénes son? ¿Los jugadores? Le digo, no, son mis amigos, aparte, todos gordos. Mucho malandro. Mucho puro malandro, güey. Mal comidos, güey. Maldormados. Maldormidos, güey. Ah, ¿y contra quién van a jugar, güey? No, ya, puta, ya he platicado. No, que de fútbol, que de la América. Ah, muy bien, muy bien. ¿Soccer? No mames, ¿no? Estamos llegando a Tokio Station, ahora vamos a buscar, llevar allá, ahora vamos a buscar la estación del tren Bala. ¡Gracias! 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 Aquí estamos en el tren Bala, ¿se acuerdan de Manolito, el de Aguascalientes? Pues aquí está conmigo, Pilar. Saluda, Manolo. ¿Cómo te sientes en Japón? La primera vez en Japón, muy bien, todo va corriendo muy bien. ¿Te ha gustado? Sí, mucho. Bueno, no, 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 no es el tren. No, no. No, no, no. Este tren corre más de 300 kilómetros por una vez. Estamos en el tren Pala y el tren tiene baños y hasta los baños de aquí tienen botones para hacer que tu sustancia en el sanitario sea más cómoda. Estamos tratando de investigar cómo bajarle el baño. Entonces, aquí vamos a apretar este botón y creo que este botón es para subir y bajar la tapa. Este creo que es para que te lave. Y todavía no encuentro cómo bajar. Ah, aquí está para bajar. Hasta los baños son interactivos. La banda vi es cansada del jet lag. Hemos llegado por fin hasta Osaka. Después de 22 horas de viaje, llegamos a Osaka. Vamos camino al hospedaje aquí en Osaka. Esto es como meterse totalmente a la cultura. Es un barrio chiquito, con casas chiquitas, edificios de tres pisos, barajos chiquitos, calles sin banqueta. Es un barrio chiquitos, barajos chiquitos, barajos chiquitos. Es muy bonito. que se seque, yo creo que en la Peral Villa y en la Tepito ahora no bueno, en la Tepito ¡Gracias! ¡Queremos que ganar! ¡Vamos! ¡Vamos, América! El día de partidos, vamos cuidar de América, estamos sentidos a cabo. No sé si eres como hubieran querido estar aquí.